¡No se te ocurra! Olvida el ganso y los tomates No hables de las ballenas No es un acuario No actúes como tonta Escuché que eras una genio ¿Sí? No vayas a presumir A la gente no le gusta eso Y no digas que no te gusta No digas cosas sin sentido Y bueno ¿Terminamos? Hasta pronto Abogada Tengo mucha curiosidad por conocerla ¡No!